Estamos ahora con Lucrecia Maldonado, es una excelente amiga, una gran compañera de muchas causas, obviamente ya en este momento conversaremos, pero también es una gran escritora y ahora la vamos a encontrar en otro rol, en otro papel. Miren, cartas, cartomancia, ese tipo de cosas que también le encanta ella. Bienvenida Lucrecia, ¿cómo estás? Hola Orlando, qué gusto estar aquí, así un poco sorprendida, pero todo bien, muy feliz. No te esperabas una cosa de estas. Claro, no me esperaba, no me esperaba encontrarte. Pues es lo único que hace este programa, nadie más. Oye, vamos a hablar del país, le vamos a leer al país lo que le espera el 2024, vamos a abordar eso, pero antes queremos saber por qué te metiste en esto, qué ha pasado. Bueno, es una historia, como todas las historias así, que definen vocaciones, es una casualidad, ¿no? En el año 2002 yo me separé de mi entonces marido. Del amor de tu vida. No sé, no califiquemos porque además le pueden conocer y no van a decir nada. El tema es que me quedé psicológicamente maltrecha y fui a una terapia yunguiana con Pancho Prado. Ah, Pancho Prado, que es cantautor, que es psicólogo de la línea yunguiana, analista yunguiana. De promesas temporales. No, de umbral. Umbral, perdón, sí, sí, perdón. Y entonces el Pancho en alguna de las sesiones me dijo, ¿quieres leer el tarot? Yo hasta entonces pensaba que el tarot era cosa del diablo, creía en el diablo y cuestiones así. Y entonces, pero le dije, bueno, pues miremos, ¿no? Las cartas. Me acuerdo clarito que me salió el arcano 13. ¿El arcano 13? ¿Qué es eso? Que ya te muestro, justo ha estado primerito. ¿Qué es eso? Me salió esta carta, que era una carta, es un esqueleto. Es la carta que más asusta y por esta carta el 13 es un mal número, ¿no? Ajá. Porque se supone que es la muerte. Ya. Pero él me dijo, no, no, no es la muerte. Es, de hecho, estoy viva 20 años después. Entonces, me dijo, es que hay que hacer cambios, transformaciones y no siempre son fáciles. Y entonces, ay, yo entendí además que esto no es tanto para adivinar como para marcar caminos. Ya. Para encontrar tendencias y encontrar sentidos. Y bueno, después ya fui un poquito aprendiendo. Yo, el mismo Pancho, creo la escuela Unos Mundos en la que formamos, de la que formamos parte la escuela de, es de tarosofía, dice él, porque no es tanto ver qué va a pasar, ¿no? Tú dijiste cartomancia es la, las cartas y mancia es la adivinación. Ajá. No, no hacemos tanto cartomancia como tarosofía, eso. Tarosofía, pero no te preocupes, todos somos ignorantes de todo. Lo bueno de la ignorancia es que siempre se puede acabar. Claro, porque yo puedo aprender. Hay otras cosas que no, que no se acaban nunca. Y no se olvide, vamos a hablar del futuro de este país a partir de lo que Lucrecia nos pueda contar a partir de las cartas. Así que estamos pendientes. Y entonces, esto, por ejemplo, te pregunto de la propia ignorancia, ¿cómo es la diferencia de Lichín? Porque a mí sí me han hecho Lichín y a mí a veces el Lichín sí me ha dicho cosas o me ha marcado cosas. Me ha dicho esto no hay que hacer o esto se puede hacer así. Digo, en términos muy vulgares, ¿no? Claro, es lo mismo. Es decir, a veces te sorprende porque sí puede y yo no, yo no creo que esté mal adivinar hasta un sentido. Pero la predicción es peligrosa, porque la predicción condiciona. Claro, claro. Si te dice que te vas a morir, te acabó. Claro, tal vez no te mueras, pero te puedes enfermar, por ejemplo, por la preocupación. Te puedes deprimir. Claro, te puedes deprimir. Te dice, vas a tener un accidente, tú aunque sea te tropiezas en esas gradas. Y ya crees que efectivamente estaba previsto eso. Y crees y dices, ¡ay, genio! Un accidente pequeño, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no predecimos, pero sí pueden revelarse cosas, no siempre. O sea, aquí lo que tenemos de estas imágenes, creo que esa cámara me ve, son lo que se llaman los arquetipos, imágenes de situaciones, de valores, de pasos de tránsito en la vida, cuestiones así. Y te van mostrando algo, cada carta tiene además una palabra clave. Entonces, por ejemplo, tú me dices, ¿qué le depara al país el futuro? El 2024. ¿Qué le depara lo que el país vaya construyendo? Y nosotros como país, lamentablemente, no quiero hablar mal de mi país, pero somos muy inmediatistas, muy ingenuos. Claro, claro, claro. Y no tenemos la costumbre de observar las cosas desapasionadamente. Nos van a servir un cafecito aquí en el Café Chacra, que siempre venimos por acá, es un lindo, lindo lugar, ¿no? Lindo, lindo. Pero el café es mucho más rico, así que gracias. Y además hay productos, hay productos que estaba viendo. Es rico el café de aquí, les agradecemos que nos den este espacio. Sí. Y alguna gente me pregunta dónde es, ya les explicaba, así que vengas en el Café Chacra, que esté bien. Gracias. Y vamos a disfrutar de este cafecito. A ver, ¿de dónde sale la cartomancia, la cartosofía? La tarosofía. La tarasofía, perdón. Cartomancia. Yo me llamo Sofía. ¿Dónde nace? ¿En qué país? ¿En alguna cultura? ¿Alguna religión? ¿Qué es? Yo sé que nació en Egipcio, dicen, ¿no? En Egipcio, en Egipto. Te estoy contagiando mi tartamudez. No, en realidad las primeras cartas de tarot que se conocieron fueron en Europa, en la zona, en la cuenca del Mediterráneo, en la cuenca europea del Mediterráneo, en la Edad Media. Ya. En la Edad Media tardía, ¿no? Parece que eran imágenes para difundir conocimientos que no estaban autorizados de ser difundidos, ¿por qué de ser difundidos le quitaría la filosofía hermética y esas cosas? Claro. Además que estaban en gran disputa con las iglesias, con las iglesias además, ¿no? Sí. Y sobre todo con la católica, ¿no? Ajá. Entonces era prohibido y esto además como la gente era analfabeta en su mayor parte, solamente le mostrabas la imagen. Ya. Hay quien dice que la imagen es un activador neuronal, bueno todo es activador neuronal, pero como que estas imágenes están construidas para que en tu cerebro se provoquen unas ciertas conexiones que te aclaren algo, que te hagan ver algo, ¿no? Ya. Entonces les llamaban cartichelas, pero era muy perseguido, si te encontraban con esto, tal vez no lo cuentes, sí, tal vez no lo podías contar. ¿Y cuánto te costó aprender esto? Es muy difícil, ¿cómo es? No es tan difícil, yo lo aprendí en un taller, en unos tres talleres, pero practicando. La práctica siempre, sí. Digamos que un año de practicar yo ya podía… Ya, a ver, pero si me haces a mí, ¿qué tengo que hacer ahorita? A ver, si me vas a hacer este rato el tarot, ¿qué haces primero conmigo? Tú tienes que plantearme algo que quieras mirar, algo que te preocupe en tu vida. Ya. ¿No? Y te viro a los ojos. A lo que quieras. Ya. Mira, yo sigo la escuela de Alejandro Jodorowsky, que es un señor… Sí, es un gran escritor también chileno. Ajá, pero que le dicen que es charlatán y todo, él dice esto no es magia, esto no hay que hacer nada, es decir, si quieres cortas con la mano izquierda, si quieres con la mano derecha, si quieres pones una telita, la telita es para que no se dañen las barajas, no traje, pero no importa. Y si quieres, es decir, no, no, no es con tanta ceremonia. Ya, pero entonces hagamos conmigo, a ver. A ver, dime algo que te preocupe en tu vida. Pero tengo que decirte. Tienes que decirme, yo no adivino. A ver, mi preocupación es mi futuro profesional. Tu futuro profesional, ya. Porque el otro está bien. ¿Por qué te preocupa tu futuro profesional? Porque a lo mejor me quiero jubilar, quiero dejar de hacer periodismo. ¿Qué hacer, no? Quiero dejar de hacer cosas que me ocupan el tiempo y no puedo dedicarme a escribir, quizás por ahí es la preocupación. Podríamos hacer una lectura compleja. ¿Ya? ¿No? Ya. Pero no hay tiempo en la radio, o sea, ese es el asunto. No debemos saber, pero dime, hagamos un express. Pero entonces cortales primero, corto, un express. ¿Qué hago así? Sí, como en el 40, igualito. Ya, está bien. Entonces, estamos en fiestas de Quito. Y entonces, yo te extiendo aquí las cartas y te digo, a ver, vamos así rapidito, un express, porque estamos en tiempo corto. Entonces, saca tres cartas, una, dos y tres, sin destapar. La que tú quieras, la que te… Una, vamos, la dos y la tercera, hagamos esta de aquí ya. Ahora, lo importante en nosotros es que tú mires las cartas, porque yo ya les conozco, entonces. Claro. Este eres tú, esta es la respuesta, qué hacer, qué de tu futuro profesional. Y esto es una conclusión. Ya. Entonces tú. Mira. Este soy yo. Este eres tú y estás en un momento de quizá cierre, de un ciclo, de cambio, de un cambio, de un cierre, de un ciclo, ¿no? Estas cartas las dibujé yo con cosas manga, por eso hay veces unos pokémones. ¿Qué hace? Esta es la respuesta, veamos la respuesta. Wow. ¿Qué es esto? Mira, sale el loco, el loco, el loco es como un niño, es como lánzate a hacer lo que más quieras, lo que más te guste, ¿no? Ah. Y la conclusión, de alguna forma tú ya eres un maestro en algunas cosas, lo que tú hagas se te dará bien siempre que lo hagas con ganas, con energía, con fuerza. Con cierta locura. Sí, y no temas que sea una locura lo que tú decidas. O sea, por ejemplo, eso de lanzarme, dedicarme solamente a la escritura. Claro, podría ser. Ah, mire eso. Porque además aquí está una señora con un libro, La papisa. La papisa es mujer, precisamente porque también te dice, bueno, sigue a tu ánima, ¿no? A tu parte femenina que todos tienen, sí, a aquello que no es tan agresivo, no es tan calculador, sino tu deseo. Pero obviamente también te sugiere trabajo, estudiar la situación, usar lo que sabes. Y si bien aquí te lanzas con mucha fuerza, también es como que en un momento, pues, te sientas y te apaciguas y haces las cosas con energía, pero también con mucha sabiduría. Pero aquí dice la rueda de la fortuna. Sí, es la rueda de la fortuna, porque el tarot que usamos nosotros tiene su origen o se embarcaba en Marsella, es el tarot de Marsella, es el estilo de hacer tarot. Después hubo otros, entonces, eso es. Y si quisieras hacer una más compleja, ¿qué faltaría para esto? Si quisieras hacer algo más complejo, yo te puedo decir. ¿Seguís sacando más cartas? Claro, ¿quieres explicar alguna de estas cartas? A ver, una más, una más. A ver, ya. ¿Cuál quieres explicar? Saca una. A ver, voy a sacar una. Y ponle al lado de la carta que no esté muy clara. Que no esté muy clara para mí. Ajá. Esta. Ya. Mira, aquí hay mucha sabiduría. Vean eso. Tú ya eres como un maestro en algunas cosas. ¿Tú crees? Entonces, yo no lo digo, lo dice la carta que tú escogiste. Además, o sea, lo dices tú. Es lo que yo decidí. Sí. Ya. Pero hay que compaginar una sabiduría masculina, institucionalizada. Mira, aquí están unas columnas universitarias, podríamos decir así. Sí. Y una sabiduría más sensible, más, sí, más sensible, más solidaria, más generosa. ¿No? Ya. Eso. Bueno, perfecto. Ya hicimos conmigo, así que esto pueden editar, pueden borrar. No importa, sigamos, sigamos. Pueden borrar todo. No, no vamos a borrar nada. Pero a ver, Lucre, si todo esto está así, ¿cuánto influye el momento en que vive una persona? Es decir, te pregunto desde el otro lado. Cuando una persona llega a esta situación, cuando se instala es porque tiene una necesidad o está en una situación muy particular. ¿Cuánto influye esa situación, ese comportamiento de ese momento de la persona para que la que salga ahí tenga una conexión en algún momento y en algún lugar? Influye totalmente, porque el tarot que yo leo, el método que yo leo, no lee para mañana, lee el aquí y el ahora. Ya. Entonces, incluso cuando decimos, vamos a ver una lectura pasado, presente, futuro, el futuro nace ahora. Ya. Y de una u otra forma lo estás construyendo. Claro, claro, claro que sí. Entonces. Pero si vive una persona con problemas, con dificultades, ¿también le influye? Sí. O sea, influye en decirle qué hacer con ese problema. ¿Qué entender, para qué tiene ese problema o cómo enfrentarlo? Te pregunto esto, no es gratuito que haga esta pregunta, porque el país ha vivido circunstancias muy, muy difíciles. El año 2023 quizás pasará la historia como un año muy, muy complejo, muy difícil. Y yo la pregunta que te quisiera decir es, en función del tarot, ¿qué le podemos decir al país para los próximos meses? Mira, yo hice algunas lecturas al país en tarot, así igual en algún medio y todo eso. Y me acuerdo que salió la carta de la justicia como lo que el país se tenía que dar a sí mismo. Es decir, era como decir, date lo que mereces, ¿no? Como país, démonos lo que nos merecemos. Pero yo siempre he rabiado un poco porque el Ecuador es un país que tiene una autoestima social muy baja. Muy baja, sí, muy baja. Y siempre has de haber visto que en los chistes el ecuatoriano es el que la embarra. El Ecuador es lo peor del mundo. Y la gente ecuatoriana siempre está como pidiendo perdón de ser ecuatoriana. Es como que se disculpa siempre, ¿no? Sí, disculparán nomás. Te da un pastel delicioso una señora y te dice, disculpará nomás la tonterita. Y sobre todo que también ha cambiado mucho la percepción de los ecuatorianos y las ecuatorianas después de gobiernos que nos han maltratado mucho. Pero, pero ¿por qué? O sea, la pregunta que yo me hago es ¿por qué no se dan cuenta de que les están maltratando? Y allá van, ¿no? No sé cuál, en dónde estamos atascados. Entonces, ¿podríamos hacer una lectura? A ver, hagamos eso, a ver cómo percibimos. ¿Cuál es el problema, no? Ya. Tú vas a hacer el ecuador. Ya, yo voy a convertirme en el ecuador rojo. Yo voy a mezclar. O sea, o podemos pedirle a alguno de los compañeros que saque si tú no quieres o quieres sacar nomás tú. Yo mismo saco ya. Ya, verás, yo te voy a poner así. Ya. ¿Y cuál es el problema del ecuador? Quizás en el momento de elegir o en el momento de decidir su destino. Y vas a sacar así cinco cartas como sacaste las tres anteriores. A ver. Una. La otra. Si no hay espacio las movemos un poco. Tres. Cuatro. Y de acá. Aquí hay una, aquí hay dos. Aquí hay dos, cinco. Ahí está. A ver, entonces. Ya están las cinco aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Pilas con esto que vamos a ver cuál es el problema del ecuador ahorita. Ya. Ahora, mira, esto no es tan, no es así al ciento por ciento determinante. Sí, sí, sí. No es palabra de Dios. El ecuador. Mira, así está el ecuador ahorita. Con muerte, con violencia. Mira, cabezas cortadas, manos. Ahora, estas cabezas cortadas son reyes también, opades, pero yo veo la violencia, ¿no? Está en un momento de violencia. Ahora, claro, no quiero que suene como decir a burla ni a irrespeto, pero quizás estamos en un punto en el que ya solo nos puede quedar mejorar. O sea, tocamos fondo en otras palabras. Sí, porque mira hacia la solución y no mira hacia el problema. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La fuerza y la estrella. Hay como un derroche, como está en posición problema la estrella. Esta es una carta muy linda, pero aquí no es tan linda. ¿Por qué es linda? Porque está, es una carta que por su lectura positiva es don, generosidad, entrega. Pero en su lectura negativa es común que me importe un derroche, un decir ya que sea lo que tenga que ser. Ya. Y derrochar, desperdiciar oportunidades, desperdiciar tiempo, botar dinero. Escoger mal. Escoger mal, escoger mal. Escoger mal, tomar malas decisiones. Ya. ¿Y esta? ¿Por qué la fuerza? La fuerza es una carta que habla de control, ¿no? Y lo que yo diría con la fuerza acá como problema, como negativo, es dejar que actúe nuestra parte visceral, animal, más básica, en lugar de permitirle actuar a nuestra parte inteligente, racional, humana. Entonces es como dejarnos llevar por el que mi importismo y la pasión desbocada de este león. Ya. Dejar que se le suelte. Y por eso estamos así. Ajá. Ya. Y esta de acá. Las soluciones. A ver. Justicia. Mira, vuelve a salir la justicia otra vez. La justicia. Pero la justicia no de que tenemos ahorita, ¿no? No, pero además de esta justicia no aparece con la venda en los ojos. No, es que la justicia tiene que ver. Claro, claro, porque la tradicional figura es… La justicia ciega no es tan… No, no es tan justa. Y no es tan justa. No es tan justa porque dice dar a todos lo que se merecen. Ajá. Pero es que hay como que matizar, ¿no? Es como cuando tú calificas en… Eres docente y calificas… Ajá. Y tomas en cuenta que, por ejemplo, hay niños que no son tan dotados para esa materia. No les puedes poner cero. Pero les has visto esforzarse. Claro, claro, claro. Entonces no les puedes poner un cero como a otro que le va bien, pero porque es un genio y no hace nada. Claro, no es cierto estudiar. Yo tenía algunos alumnos así. Sí. Algunos tenía así. La justicia te dice poner a actuar la justicia. Ya. Y también darte lo que mereces, ¿ves? Date lo que mereces como país. Pero la justicia también es desde uno o es en un contexto? En ambas. Ya. Es decir, es en un contexto. Ya. Es en un contexto, pero también es hacia cada uno, ¿no? Y también creo que es hacerlo ético, hacer las cosas rectas, hacer lo que hay que hacer. Y esto, el sol. El sol. El sol nos habla de una nueva construcción, ¿no? Por eso te decía aquí como que ya… Tocamos fondo. Tocamos fondo. Pasamos por la justicia y llegamos a nuevo momento. Pero mira, el camino pasa por la justicia. Primero por esto. Es como que hay que poner a trabajar la justicia, que puede ser la justicia desde el punto de vista legal. Ajá. ¿No? Lo veo muy difícil. Pero sería desde lo social. Pero sobre todo desde el punto de vista social, humano y ético. Claro, claro, claro. Y el sol, ¿cuánta carga tiene en cuanto a la esperanza que la gente necesita? Si es que funciona esto, se llega a esto. Ya. O sea, está condicionado a esto, por eso está en ese orden. Y está condicionado también a que nosotros podamos hacer transformaciones, ¿no? Pero en lo personal. Pero sí, en lo personal y en lo social. Ya. Si seguimos en esto, si seguimos dejando que gane el león enojado y manipulado que tenemos adentro, no es posible. No lo posee, ya. Entonces, pero bueno, me da esperanza que está mirando a la solución, ¿no? Pero este es el momento actual. Quizás la pregunta obvia sería si es que nos volvemos a encontrar el 5, el 8 de enero, el 20 de enero, podría ser lo mismo. Podría ser lo mismo, podría variar. Ahora, claro, hay gente que dice, saca otra vez las cartas para ver si es que… Para ver si salen las mismas, no van a salir las mismas, salvo… Nunca podría salir. Pueden salir, pero sería… ya no. Pero te hago esta pregunta porque podría significar que hay un momento para eso, nada más. Porque pasarse leyendo el tarot todos los días tampoco sería bueno. No, no, es que eso precisamente, el tarot, como nosotros lo practicamos, es para darte tareas. Porque yo te digo ya y al final está el sol, todo lindo. Entonces ya no hagamos nada, pues ya mismo. Pero hay que pasar por la justicia primero. Claro, el tarot te da un trabajo. Ya. Por ejemplo, anular la fuerza, esta cosa muy violenta, necesita un trabajo. Claro. Y eso pasa, por ejemplo, quizás ahí voy a entrar en un terreno que espero que te guste. O sea, ese anticorreísmo contra el correísmo, el correísmo contra el anticorreísmo, ¿no es parte de esto? Claro que es parte de eso, porque el anticorreísmo es visceral. Ya. Cuando… no sé si te ha pasado, compartimos nosotros la… yo creo que la aprobación hacia Rafael Correa como gobernante, ¿no? Ya otras cosas pues no nos competen. Pero ya se me perdió la pregunta. Lo que decías que este anticorreísmo contra el correísmo… Es visceral, eso te iba a decir, cuando tú conversas con alguien anticorreísta rabioso, ¿no? Porque hay anticorreístas potables con los que se puede hablar, pero hay unos anticorreístas que se ponen bravísimos, o sea… Y te descalifican de inmediato. Yo oía a una persona decir, la Lucre ha sido correísta, guácala. No. Guácala. ¿Por qué? Claro. O sea, si fuera testigo de Jehová sería guácala. Claro. Claro, ¿no? Entonces, ahí no hay donde mucho hacer. Ya no he acordado. Pero tú oyes a esa gente que tú le dices, a ver, ¿por qué? Y te repiten 70 mil millones de dólares. Se robaron. Se robaron. Son corruptos. A ver, ¿dónde está la prueba? ¿Cómo es lo que me decían? Ningún ladrón da factura. Es decir, esto está anulado, está así, funcionando solo esto. Una cosa, además de asimilarse a las clases, el animal pequeño asimilándose al animal grande, ¿no? Sin decir, a ver, pensemos, ¿por qué le condenan por influjo psíquico? Si hubiera una prueba de que se perdió un dólar, con eso le condenaría. Claro, claro. Pero bueno, están hablando de cosas, ya estamos hablando de cosas que son profundamente complejas, además. Hagamos la pausa, porque queremos preguntarle a Lucre, Lucrecia Maldonado, escritora, aquí en el Café Chacra, de lo que puede pasar, de lo que se puede ver, de lo que se puede percibir. Por ejemplo, del mandatario Daniel Novoa y de otras personas más, que les dejamos con la duda. Ok. Ya estamos de vuelta aquí en otro relato, en el Café Chacra, y conversamos con Lucrecia Maldonado sobre lo que podría pasar, o imaginar que uno puede pensarse para el año 2024, que estamos arrancando el año 2024. Lucre, una de las cosas que siempre llama la atención es, ¿qué puede pasar con los mandatarios? ¿Cómo percibimos a los mandatarios? Y siempre va a ser bueno, nada más porque tenemos un mandatario recién posesionado, Daniel Novoa Asin. ¿Qué podemos hablar de él? Desde el tarot. Bueno, podremos verlo desde una ingenuidad, ¿no? Y ver qué debería evitar y qué debería potenciar. Podríamos ver eso. Claro, claro. Lo que tú me digas aquí. Podríamos ver eso, sí, porque ver cómo le va a ir eso condiciona. Y de pronto lo del programa y se condiciona. Este programa de otro relato, Daniel Novoa Asin, nos dice, esto no voy a hacer. Vamos a ver. Mira, por ejemplo, un día me acuerdo que en el noticiero de la mañana de Radio Pichincha, sugirieron algo y un ratito después él cambió una decisión del expresidente Lazo por otra… Por escuchar la radio. O sea, según parecía porque cambió como se lo sugirió. Vamos a ver, Daniel Novoa está invitado a ver este programa. A ver, verás, yo voy a mezclar las cartas, voy a mezclar las cartas y tú me dices cuándo pare y ahí yo veo qué es lo que es mejor que evite y qué es mejor que potencia. Entonces tú me dices cuándo paro, cuándo me detengo y ahí… Aquí va a estar lo que debe evitar, lo que debe evitar es… Lo que debe evitar es… Mira, él es muy joven. Ajá, sale un joven. Sale un joven, es el mago, pero en este caso lo que él debe evitar es desconfiar de sí mismo. Desconfiar de sus recursos. Él en este momento no debe desconfiar de sus intuiciones, de sus recursos, de sus capacidades. Ya. ¿No? Todo el mundo recalca que es joven, que es inexperto, que no sé qué. Pues ahí él tiene algunas cosas que pueden servirle. Entonces debe afianzarse en lo que él es. Ya. Como decir, no estar escuchando sirenas a otros. Y no dejarse influenciar por los odiadores. Exacto, no dejarse influenciar, que despacito, despacito no lo está haciendo, por ejemplo. Claro, al menos hasta ahora, hasta ahora que estamos leyendo esto no ha pasado. Ya. ¿Y qué debe potenciar? La estrella, mira aquí está en su significado bonito. Otra vez. Él debe potenciar su vocación de servicio. Ya. Su vocación de servicio, su capacidad de trabajar en bien del país. Interesante eso. Está desnuda a la estrella, está desnuda, está en un entorno natural, está expuesta también, pero es como que no le asusta eso. Entonces, esta carta es de generosidad, ¿no? Ya. Es como tener un corazón limpio, no dejarse eso, no dejarse influenciar por el odio político, por la rencilla y ponerse al servicio de lo que la vida le puso delante. ¿Y eso qué le garantiza? Éxito. Eso le garantiza un cierto tipo de éxito en el sentido de que va a ser lo que tiene que hacer. Ya. Porque la gente que coincide entre que lo que piensa y lo que dice le va mejor. Claro, claro. Porque algunos dicen una cosa y hacen otra. Ya. A ver, esto es lo que debe potenciar y lo que debe evitar. Debe evitar desconfiar de sí mismo, desconfiar de su juventud, desconfiar de su edad, ¿no? Esto es lo que debe evitar y valorar sus recursos, sus propios recursos en lugar de estarse dejando influir, estar oyendo al, como decíamos, al discurso, ¿no? Ahora, podríamos, por ejemplo, hacer lo mismo con el alcalde de Quito, con el señor Pavel Muñoz. Claro. Que le ha ido muy bien. A ver, vamos otra vez. Oye, ¿quieres mezclar tú o mezclar? Yo, a ver, yo voy a mezclar. Mezclar tú y cuando sientas que tienes que parar, así, como me viste que yo mezclo. Tú mismo paras cuando tú creas que debes parar ahí. Mezclar es esto, o sea, como barajar. Barajar, pero no torcir, barajarles. Ya, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Pensando en Pavel. Y ya, tengo que pensar en Pavel Muñoz. Pavel Muñoz, este programa está pensado en ti también. Vamos a pensar en Pavel Muñoz, entonces. Ahí, a ver. Entonces, esta es la que debe evitar. Epa, ¿qué es esto? El carro. Pavel Muñoz debe evitar con el carro algunas cosas, ¿no? ¿Qué es el carro? El carro es una carta que habla del éxito, habla de la imagen, habla de cumplir un rol social, pero lo que debe evitar Pavel es precisamente estar demasiado preocupado de su imagen, de su rol, de qué va a decir la gente. Y, ¿sabes qué le vería yo aquí? ¿Qué? Que esto tiene ruedas y es un transporte, ¿no? Claro, se ve un carro como… Es como que, sí, el metro chévere, pero no solo el metro, o sea, evita quedarte en el metro. Que no se quede colgado con el metro como su gran obra. Claro, que hay más que hacer, ¿no? Hay más que hacer, entonces, como un inicio el metro, pero avanza. Ya, pero ya pasó, ya pasó el metro, ya. Sí. Ya está, ya está. Y sobre todo que no haga como hizo este otro señor con las vacunas, ¿no? Que hasta el final su única obra era haber vacunado y vacunado y ya, pues ya está, nos vacunan de otro modo y tú sigues con eso. Pavel no puede seguir hablando del metro, del metro, porque ya pasó. El metro no, es como chévere, qué lindo, fue su carta de presentación, digamos, pero no te quedes ahí. Ya, entonces ahora, la otra. La justicia. ¿Por qué le aparece al alcalde de Quito la justicia? Mira, tú mezclaste y yo no sé. Es mi culpa. Sí sé, sí sé, no es tu culpa. O sea, aunque suene raro, es como pensar que esto lo conduce algo más, ¿no? Algo más grande. Y yo creo que Pavel tiene también que ocuparse de defenderse. De defenderse. Va a tener ataques. Los está teniendo, ¿no? Entonces, de hacer una defensa suya, limpia, en ética, en justicia, pero no distraerse, no distraerse de que, como precisamente está cumpliendo, diría yo, va a tener ataques. Entonces, procurarse un buen equipo para su defensa, procurarse y no… Ponerse buenos antivirus. Sí, ponerse buenos antivirus y no dejarse agarrar en nada. Ya. ¿No? Es decir, tener mucho cuidado, ser muy pulcro, vigilar que sus equipos, su gente sea pulcra y sobre todo saber que él merece este lugar que ocupa, ¿no? Ya. Y entonces, con equilibrio, porque aquí hay un equilibrio, pero también con firmeza. Ajá. Entonces, ¿qué tal si le hacemos esto, por ejemplo, a la perspectiva de Pichincha? Paola, Paola, Paola. Ok. Ahora tú mezclas que eres mujer. Yo mezclo. A ver. Yo mezclo, Paola. Vamos ahí a la mezclar y estamos conversando con Lucrecia Maldonado porque efectivamente de estos temas alguna gente no quiere hablar en estos programas, pero nosotros nos hemos metido en este mundo para poder entender cómo nos comportamos. Bueno. Porque otro relato es eso también, hablar desde otras… Y el tarot es un relato. Claro, claro. Mira ahí este escritor que es Ítalo Calvino. Ítalo Calvino, el de las ciudades invisibles que hablábamos el otro día en la pedia de libros. Pero él tiene un libro muy lindo que te sugiero que si quieres hablar de tarot y ver tarot y literatura, y le sugiero a los amigos videntes y oyentes, se llama El Castillo de los Destinos Cruzados. Ah, no lo he leído. No lo he leído. Pues ya lo leerás y me contarás algún día. Bueno, está bien. El Castillo de los Destinos Cruzados. Y ahí habla del tarot y habla del análisis literario con tarot. Es hermosísimo. Y de cómo escribir con tarot. ¿En serio? Razón que Korodovsky es un famoso por ese lado. Bueno, yo les mezclo una vez más y así, en serio, y tú me dices cuándo me detengo y le decimos a Paola qué hacer y qué no hacer. A ver, vamos a ir con Paola Pavón. Pare. Ya. A ver, vamos ahí. Bueno, a ver, Paolita, ¿qué no hacer? Esta es la que sale al último. ¿Qué no hacer? El Papa. El poder. El poder. Paola Pavón, el poco. O sea, el Papa tiende un poco también a, como peligro, es el dogma, la institucionalidad. La ortodoxia. La ortodoxia. Y creerse la representante de un poder, ¿no? Ya. Es decir, hay que trabajar quizá un poquito en soltarnos, lo está haciendo muy bien y todos estamos de acuerdo. Pero puede caer en eso, pero… Pero puede caer en eso, evitar, instalarse en el poder. Evitar las tentaciones del poder. Exactamente. En el trono del poder. Ajá. Ojo, Paola. Y el poder del Papa, además, es un poder divino, así, entonces… Claro. Eso, ¿no? A veces que es indiscutible. También evitar de dogmatizar, cerrarse en ciertas cosas, eso también dice el Papa. Bien. Como negativo, como positivo. Ya, como negativo. ¿Y como positivo? Pues, lánceese a lo que quiera ser, Paola, por loco que parezca. Con ganas, con energía, con fuerza. ¿Qué es lo que me salió a mí? Y con humildad. Y con humildad, lo que me salió a mí también, así que estamos conectados con la Paola. Sí, sí. Eso es, ¿no? Ah, mira. ¿Sabes qué? Lo que yo veo es como un contraste aquí, voy a mostrar. Lo que le sugiere es ya como ponerse en un plan de persona mayor, ¿no? Del padre, de la patria, porque es Papa, digo padre, ¿no? Claro, ajá. Y bajar a ese nivel como de niña, de jugar, de crear, de compartir con la gente, que supongo que lo hace también, pero sin ir a eso de pontificar, dictaminar. Porque Frey Beto decía una frase que se me viene a la mente a mí ahora, que decía, que la cabeza piensa donde ponen los pies. Están aquí los pies. Y mira, aquí hay rocas, piedras y todo. Claro. Pero mira. Mira para acá. Hacia adelante y hacia arriba, es decir, el Papa está en un trono, quizás no está a ras del suelo. Claro. Entonces, es como no perder ese contacto con una realidad inmediata. Ya. Oye, ¿y a ti a quién otro personaje te sugiere hacer esto? ¿Con quién querrías hacer? No sé, no sé, no sé. ¿A quién se te ocurre? A ver, ten nombres, a ver. Mejora a los compañeros. Al Mashi dice. Al Mashi. A ver, probemos con el Mashi para mandar este mensaje. Probemos con el Mashi, así que hacer y que no hacer mismo. Ya, exactamente. A ver, vamos. ¿Y quién quiere representar al Mashi? ¿Quién quiere mover las cartas aquí? ¿Quién quiere? O muevo yo, mueve el organo. ¿Quién quiere? A ver, la yo, a que mueva las cartas para el Mashi. Carlitos que es un fan del Mashi, a ver. Eres un fan del Mashi. Ahí les mezclas y el Orlando te dice cuando paras. Así suavito. Eso. Ya, pare. A ver, ¿qué evitar el Mashi? Evitar. Yo estoy de acuerdo, la Rueda de la Fortuna. El Mashi debe evitar la repetición, el ser repetitivo, el siempre hablar de lo mismo, siempre criticar lo mismo, siempre hacer lo mismo. Como reinventarse. Yo lo he pensado, yo le oigo, siempre le oigo y le sigo, pero es como que esto ya he dicho muchas veces, Mashi, o sea, algo lo evito, otro argumento, no sé. Entonces, evitar el círculo vicioso también, yo sé que es humano, ¿no? Sí. Y que él tiene mucha razón de estar resentido con ciertas cosas. Es que le han hecho una cantidad de barbaridades. Obviamente, obviamente es humano y tiene razón, pero al menos en el discurso es como ya… Como que se da las vueltas ahí mismo. Puedes albergar un rencor en tu corazón, es absolutamente legítimo, pero ni eso, porque eso ensucia finalmente. Claro. Mira, el Mashi… Ah, esta no había salido. La torre, la mesa de Dios. La mesa de Dios, sí, es como… Qué interesante esto. Este es… Mira, mira, al Mashi le rompieron las estructuras, le volaron la cabeza un poco, ¿no? Pero eso, tal vez personalmente para él es algo mejor. Claro, porque se abre a otras opciones. Claro, él debe disfrutar de su vida. Claro, del momento que vive. Sí, yo creo que en lo personal, debe disfrutar, estos niños cuando se les abre la torre se ponen a darse medias lunas y a divertirse, liberarse, disfrutar de su vida, hacer lo que no podía hacer cuando era un presidente. Y después siendo perseguido no pudo hacer muchas cosas también. Claro, entonces es como… Entonces que aproveche de su tiempo nuevo. Aproveche su tiempo y haga lo que le haga feliz. Ah, mira eso. No, o sea, es triste decirlo, pero ya olvídese un poco de nosotros, sobre todo de sus detractores y… Ya. El país seguirá. Que se ocupe de él mismo. Pero ocúpese de él y de ser feliz, de su felicidad, de su disfrute, de su goce, de su familia, de lo que le hace feliz. Interesante. Libérese, le dice. Mashi, ojo con esto, Rafael Correa, te mandamos el mensaje y un abrazo de… Un abrazo de los dos. A ver, otro personaje, vamos a pensar en otro personaje. ¿Quién? Luisa González. Luisa González. ¿Te parece? Bueno, puede ser. Bueno, vamos con la Luisa. A ver, estaba pensando en otra… Aquí hay un público que nos está viendo. Estaba pensando en otra persona, mujer mismo, pero… En quién, a ver, ¿en quién estás pensando? En Laberito. Laberito Abad. Abad. Ah, bueno, también le podemos hacer, pero primero vamos con la Luisa. A ver, ya que del público que está aquí viendo nos ha pedido. Porque usted lo ha pedido. Vamos a ver. De ese programa. Yo te digo que pares, ¿ya? ¿Ya? A ver, Luisa González, ¿qué debe evitar? Salió otra carta. La luna. Debe evitar estar triste. Tal vez no lo demuestra, pero como que debe evitar la tristeza, la frustración, la preocupación. Ya. Quizá por la derrota de las elecciones. Sí, puede ser. Está marcando esa tristeza posible. Podría ser. Podría ser, ya. Si ella ve el programa y no sé, bueno, ella por motivos religiosos tal vez no cree en esto, pero es como no evitar eso, sentirse mal, ¿no? Por eso o por lo que sea. Ya, vamos con la otra. Seguir adelante. Otra vez. Seguir adelante con su vida. El carro. Pero aquí bien positivo. En positivo. Seguir adelante con su vida, seguir adelante con lo suyo, que puede ser la misma política, ¿no? Ya. Sí, porque está, el carro es un príncipe en un carro, es algo invisible, ¿no? Para ver. Entonces, seguir y si quiere intentarlo de nuevo, chévere. Ya. ¿No? Bien. Pero librándose de sentimientos negativos. Quitar la tristeza y caminar, avanzar. Ahora sí, la tuya. Yo voy a mover. La mía. Yo voy a mover. Vamos a ver a Verónica Vaz, vicepresidenta de la República del Ecuador. Tú me dices cuando pare. Ahí. Ahí. Ya. Vamos con Verónica Vaz. Verónica Vaz, vicepresidenta, que me imagino que estará en este momento en Israel, en Tel Aviv. Debe, como el Mashive, debe evitar repetir cosas, repetir errores, repetir discurso. Ahí está. Ajá. Mira eso. Y lo positivo. Lo positivo, lo que debe hacer. Es. Soltar. Soltar. Y además es mujer. Ajá. Es mujer y es estrella. Soltar. Claro, claro que sí. Dejar como de estar hecha puñete, como se le ha visto últimamente. Ajá. Ajá. No. Soltar y dejar que fluya. Ya. Ajá. Qué bueno está esto. Así que Verónica Vaz, desde donde nos vea, si es de Tel Aviv, aquí tiene esto. Oye, ¿no se les ocurre otro personaje así, que les llame la atención del público que pasa por aquí? A ver, hagamos uno que me interesaría saber, que es Marcela Guiñaga. Marcela Guiñaga. Marcela Guiñaga. A ver, para mandarle un mensaje a Marcela, que nos debe una entrevista aquí en el otro relato. Posiblemente con esto ya se va a enganchar ella también. A ver, yo te digo cuando pares. Tú me dices cuando paras. A ver, pensando en Marcela Guiñaga. Sigo pensando en ella, en su figura, en su imagen. Pare. Vamos ahí. ¿Qué evitar, Marcela Guiñaga? El diablo. El diablo. Guau, ¿qué es eso? Ah, Marcela Guiñaga debe defenderse de las tentaciones, del tipo que sean. Ya. Ya. Eso es importante. Debe evitar también, también de alguna forma el rencor, el enojo. Porque se le ha notado un poquito de resentida, ¿no? Sí. En las últimas semanas, quizás. Debe evitar los apegos también. Ah. Los apegos. Ya. ¿Y qué debe hacer, entonces? ¿Qué debe hacer? Mira. Liberarse. Otra vez. Lo mismo que el Masi. Sí. Liberarse, disfrutar de lo suyo, hacer su vida. Es que, bueno, yo supongo que para la gente de la Revolución Ciudadana, sí fue como caer un rayo en la torre, todo lo que ha venido pasando desde hace siete años. Claro, claro, claro. Pero, por otro lado, es como aprovechen y libérense. Ya. Y bueno, ya que estamos con Guayas, hagamos con Aquiles Álvarez, ¿no? Te toca a mí, ahora Aquiles va para ti este mensaje. Que yo voy a volver para Aquiles Álvarez, que nos debe una entrevista. Y que Joana te diga. Tú me dices cuándo pares, Joana, por favor. Piensa en Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad de Guayaquil, vamos a pensar. Ahí está. Ya. Vamos a ver, Aquiles ahí. Aquiles Álvarez. Mira, lo mismo. Lo mismo que Marcela. Evitar las tentaciones, parece que por el Guayas fluye. En las tentaciones. Ahí está, aquí les habla de la misma carta que Marcela Guiñaga. Mira, es curioso porque tal vez nosotros no sepamos de qué hablamos, pero es posible que Aquiles o a Marcela sí sepan de qué hablamos. Claro, porque ellos tendrán que interpretar también de su modo, ¿sí? ¿Y lo otro? ¿Y qué hacer? Exactamente lo mismo, no puede ser. Igualito, liberarse. Quizás, bueno, Aquiles no estaba tan en la Revolución Ciudadana para estar resentido ni nada de eso, pero también relajarse, liberarse de presiones y disfrutar lo que está haciendo. Bien, bien, bien. Igualito, qué coincidencia. Qué coincidencia más fuerte. Sí, porque sí les moviste. Aquiles y Rafael Correa y Luisa también le salió lo mismo, ¿no? No, a Luisa le salió el carro y le salió la luna. El carro y la tristeza, claro, claro que sí. Bien, a ver, si se nos ocurre ahora uno más y no vamos a ir cerrando con unas dos o tres preguntas que tengo los pendientes con la lucre además. ¿A vos no se te ocurre alguien más que podamos pensar? A ver. No, la verdad no se me ocurre nadie más. Y si usted está en el YouTube nos puede ir sugeriendo ahí abajo. Está. La viña. La esposa de, a ver, vamos con la viña, la esposa que le dicen a la primera dama, pero no hay primeras damas, ojo. La esposa del presidente, no hay primera ni segunda. Ahí me dices. Yo te digo, vamos, que nos escuche también, porque como es una gran influencer, ojalá nos dé retweet, nos haga likes con esto. A ver, párela. La viña. La viña, esposa de Daniel Novoa, sin. ¿Qué evitar? La fuerza. Mira, debe evitar tratar de controlar. Yo creo que a Daniel también. Déjale controlar a Daniel. Soltar el control. Soltar el control. Debe evitar tratar de controlar. De tener poder. Tener poder. Ya, mira eso. Vamos a la última, entonces. La torre está, disfruten gobernantes, disfruten. Les toca disfrutar de la vida, ahí está. Libérense, libérense de cualquier cosa que hayan tenido. Porque también el ser influencer, el tener mucha presencia, también es una forma de atadura. Te pasas atado a eso. Y a la larga, sí, buscando likes, buscando esto. Y ahí es cuando comienzas a perder a veces. Claro. Te concentras en eso y nada más. Sí. Mirense. ¿Quién es? Guillermo Lazo. Guillermo Lazo. Guillermo Lazo. A ver, a ver, vamos con fracalazo. Yo hago, yo hago, yo hago, yo hago. Yo hago, vamos a hacer así, vamos a tener que hacer y pensar. Guillermo Lazo, usted que tiene un montón de seguidores, dice usted. Bueno, nosotros no sabemos. Pero para pegarle, ¿no? Vamos a ver, Guillermo Lazo, tú me dices cuándo pare, ¿ya? Que lo diga Joana, cuándo para. A ver, tú me dices cuándo. Ya. A ver, ¿qué debe evitar? Vamos a ver, ¿qué tiene que evitar Guillermo Lazo según el tarot? Ahí está. La tentación. La tentación. Sacar la plata de los paraísos fiscales. Eso le toca hacer. Mira, porque el diablo también es corrupción, codicia, crueldad, ¿no? Por lo negativo, por lo negativo. Por lo positivo es linda esta carta también, pero. ¿Por qué tendría positivo esto? Por ejemplo, cuando es positivo es la creatividad. Ah. Es el demonio creador, es la pasión. Claro, pero ahorita sacamos lo negativo. Por lo negativo lo que debe evitar es la tentación, la codicia, la corrupción. La venganza. También. Si es que le hacen algo. También. Ya. Y a ver, ¿qué debe hacer entonces? Si es que le hacen. ¿Y qué debe hacer él? ¿Qué debe hacer? Debe irse. Guau. Ahí está. Debe irse a seguir con los hijos. Irse. Mira, mira además con lo que se va. Una bolsita. No. Parece la bolsita cuando se va el chavo del ocho con su bolsita ahí. Claro, un gatillo. Pero, o sea, esta carta ahorita se me viene a mí, ¿no? Ya. Es como comprender que lo que se va a llevar cuando se vaya, a donde se vaya o del modo que se vaya, es muy poco. Siempre lo que nos podemos llevar es muy poco. Lo que podemos cargar al final es, lo que decía Mujica, ¿te acuerdas la frase famosa de Mujica? Andar ligero. Andar ligero. Andar ligero de equipaje, como decía don Antonio. Claro. Y mira, además, yo alguna vez leía en una parte, nunca se ha visto en un cortejo fúnebre un camión de mudanzas. Nada pues. Así que va. Va al ataúd. Entonces, más que irse, yo creo que es tomar conciencia de que así nos vamos todos. Perfecto. Bueno, hemos tratado algunos personajes y ahora para cerrar la entrevista nos vamos a ir con algunas preguntas a Lucre Maldonado, además gran escritora ecuatoriana, quiteña, en sus escritos en general. Una de las cosas que siempre me ha interesado saber de ti es, ¿de dónde salen tus historias? Porque tú escribes bastante, tienes casi que dos libros al año. Y eso, por ejemplo, a mí a veces me dice, ¿cómo, cómo haces sus historias? ¿De dónde salen Lucrecia Maldonado? Profesora, además, tiene alumnos. Tienes un libro de los alumnos, además, que no me acuerdo ahora el nombre. Bip, Bip, creo que es ese. Creo que es ese. Cuéntame, ¿cómo es tu vida de escritora? Mi vida de escritora, bueno, es escribir por lo menos una vez al día, una media hora diaria, una hora diaria. Pero todos los días escribes. Sí, o sea, a mí me gusta inventar historias, inventar historias, pero claro, a veces no alcanzas a inventar. Sí. Entonces, yo me acuerdo de mi amiga Alicia Llanes, pues, que solía decir, nunca le cuenten cosas a un escritor. Sí, porque uno ve pasar a alguien por ahí y se le ubica un personaje. Una vez que yo… Se cuenta una historia y enseguida dice, ahí tengo una novela, un cuento. Una vez que yo tuve un problema por una infidencia y estaba sufriendo, era Alicia Llanes, me dijo, es tu culpa, es la culpa de la gente que les cuenta cosas a los escritores. No, pero la verdad me pasaba una cosa que yo publicé hace poco este libro que tú debes tener, que se llama No Gozarás, y son historias. Ajá. Y me llama una amiga y me dice, ¿por qué escribiste esta historia de vos y yo? Y yo dije, no tiene nada que ver. Una amiga, dice. ¡Amiga! Ahora se llaman amigas. Es amiga, y me dice, ¿por qué escribiste esta historia? Es que no te digo cuáles cuentas y no identificas. Si no te vas a dar cuenta. Pero tú tienes la disciplina que se exige a los escritores, ese rigor ahí. Sabes que ahora la tengo, ahora último. Tuve épocas de estar sin hacer nada, fue alrededor de la pandemia que es como que nos deprimimos un poco, ¿no? Y así. Ahora incluso me eliminé todos los juegos del celular, ya no juego nada. ¿Nada? Nada. Porque dije, a ver, tengo cierta edad, tengo que escribir, pues yo soy escritora, ¿no? Pero que además la escritura llega mejor con la madurez, ¿o crees que cuando eras más joven escribías? Yo pienso que sí, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo, a mí me encanta el Jean Manuel Serrat, me encanta. ¿Ya no te encanta? El actual no, pues, o sea, yo le quiero, le quiero, le tengo un lugar especial en mi corazón, pero… Pero ¿sabes una cosa? Te voy a interrumpir solamente por eso. ¿Sabes por qué le puse cartón piedra al suplemento cultural? Claro, pero mira, a eso voy, en esa época, 1971, de cuando es de ese disco, ese es un cuentazo. Por eso, mucha gente me dice, ¿por qué le pusiste cartón piedra a un suplemento cultural? Le digo, porque es un gran cuento. ¿Qué pasa? Como el romance del Curro del Palmo, o esas canciones que son historias… O Pueblo Blanco, que es también un gran… Sí, 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 pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que descubre una fórmula, entonces para mí, por ejemplo, la canción, como dice Marta Gómez, la canción más linda que hay es aquellas pequeñas cosas, ¿no? Es cortita, no dura dos minutos, creo, es profunda en su tema, es perfecta. Ya. Y ya, pues, ya, déjalo ahí, man, hiciste una canción perfecta. Chorro, cientos de años después, él hace una canción que se llama Los Recuerdos. Que va por ahí mismo. Que trata de decir lo mismo, pero no lo consigue. Claro, claro. Es porque uno dice, voy a repetir esta fórmula, ¿no? Ya no funciona. Con la que me fui bien, te va pésimo, o tal vez te va bien, pero no. Y vos te has sentido repetida, reiterada en tus propias historias. A veces sí, en algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya no estás empezando, ya has empezado a CEFU, ¿no? Es como que quieres repetir alguna fórmula exitosa y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Ya, entonces el otro rato va a tener vida útil, muy pronto se va a acabar para que no se repita más. O sea, claro, es como, sí, te da el resultado una vez, te da el resultado otra vez, pero si tú vuelves sobre lo mismo, es como las secuelas de las películas, ¿no? Entonces, es como ya, y además si una vez ya te salió perfecta. Ya, ya. Ya, tengo una última pregunta que me están haciendo señas de que se acabó el tiempo, además. La última pregunta para Lucrecia Maldonado. Lucrecia Maldonado, ¿por qué quiere a esta ciudad? ¿Por qué quiere a Quito? Mira, yo a veces… ¿Qué le hace a Quito parte de su vida y de su vida en relación también con sus propias decepciones, dolores, amores, sueños? He estado a punto de dejar de quererle a Quito últimamente. Por la política, porque veo que es una ciudad que hay cosas que no entiende y no aprende como ciudad, no como individuos, ¿no? Yo quiero a Quito por esquizofrénica, por loca la ciudad, ¿no? La ciudad es esquizofrénica, no tú. Claro, la ciudad. La quiero porque tiene historia, porque te sorprende. Y sí, porque además es una ciudad que como que necesita que alguien le abra los ojos a veces, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar del tema de la ciudad en otro momento con Lucrecia Maldonado, porque este es un tema desde la literatura y desde el periodismo que da para hablar muchísimo. Así que, gracias Lucre. Gracias Orlando, qué lindo, disfruten mucho de hacer esto. En 2024 vamos a estar felices de compartir con ustedes todo este tipo de conversaciones en otro relato. Gracias también al Café Chacra, que el 2023 y ahora el 2024 nos siga cogiendo con su cariño y también con un cafecito. Así que disfrútenlo. Muy rico, ¿eh? Gracias. Chao, chao.